Luego de 204 días y más de 480 millones de kilómetros, este 9 de febrero llegó a Marte la sonda espacial enviada por Emiratos Árabes Unidos para explorar el planeta rojo. Esta sonda partió de nuestro globo terráqueo en julio del 2020. Conversamos con Cristian Escorcia, de la Asociación de Astronomía Aficionada en los Cadejos, quienes siguen de cerca estas misiones espaciales. La misión HOP es la misión de Emirato Árabe. Se pretendía que iba a llegar hoy, el 9 de febrero, al planeta rojo y de hecho que así lo hizo. La misión de Emirato Árabe, supongamos que este es el planeta rojo, se consiste de un orbitador. ¿Qué quiere decir esto? Que es básicamente un satélite como los que conocemos acá de meteorología. Lo que ellos han enviado es algo bastante sencillo porque es primera vez y entre comillas sencillos porque sabemos que esto requiere de mucha ciencia. Pero básicamente es un orbitador que se va a quedar en las proximidades de Marte, explorando lo que es su atmósfera baja y alta y además investigando por qué la atmósfera de Marte se está consumiendo poco a poco y se está yendo hacia el espacio. Esta es la principal funcionalidad de esta sonda de Emirato Árabe. En los próximos días, se espera que lleguen otras dos sondas espaciales para estudiar su geología, su atmósfera y buscar posibles signos de vida, tales como bacterias. La misión de parte de China es un poco más ambiciosa, de hecho muy ambiciosa, puesto que China jamás había hecho un intento de este tipo hacia el planeta rojo. Y ellos no solo han decidido enviar un orbitador, sino que dentro del orbitador va un aterrizador, un módulo aterrizador, o sea que ellos sí van a descender a la superficie de Marte y aparte de eso, del descenso, llevan lo que es un carro de exploración o lo que llamamos un rover. Este rover está equipado con múltiples herramientas experimentales de recolección de suelo para determinar qué compuestos químicos tenemos ahí y verificar si posiblemente tenemos presencia de vida. Cuando hablamos de vida, ya sabemos que cualquier forma microbiana, pues entonces es vida. Igualmente va en búsqueda de agua. Y como tercero, rápidamente tenemos la misión Mars 2020, que llega el 18 de febrero y es orquestada por NASA. En este caso, esta es la misión más sofisticada que hemos enviado a los humanos. Esta es la de mayor envergadura y la que tiene más tecnología de estas tres. Sabemos que NASA tiene más trayectoria en este aspecto, entonces ellos básicamente hacen lo mismo que China. Va un orbitador, va un aterrizador, lleva un carrito, un rover también con los mismos instrumentos, un poco más sofisticado que los de China y aparte lleva algo novedoso. En este caso, es el primer dron que se manda al planeta rojo. La siguiente misión será Taiwan 1 de China, cuya llegada está prevista para este miércoles. Y la tercera misión será Mars 2020 de la NASA, que aterrizará en el planeta rojo el 18 de febrero. Desde Managua, para Noticiero Telenorte, les informó Jocabet Martínez.